Así fue como Yaritza y su esencia lo perdieron todo. Yaritza y su familia finalmente responden a la polémica, pero en vez de ayudarlos, aparentemente los perjudicó. Crecimos siempre como comiendo comida mexicana. Nosotros también éramos bien pobres. Me dieron razón que andabas en la tierra michoacana. Todo el tiempo yo les he inculcado lo de México, las gastronomías que hay en México y todo. No me gusta mucho la comida aquí. Yo soy bien delicado y pues casi nomás como el chicken. Cancelamos el grupo Yaritza y su esencia ya no se va a presentar. Los mexicanos no apoyan a los mexicanos. Estos chamacos no dejan de embarrarla. En una reciente entrevista con Pepe Garza, Yaritza y su familia invitaron a comer al youtuber y promotor de música grupera. Que hace unos días los defendió de las críticas de los aztecas. Por decir que no les gustaba la gastronomía de nuestra tierra. Se le está crucificando en las redes sociales. Cada que nos acostumbramos a la comida de nuestra tierra, de nuestra región. No obstante, dicho video a más de uno le pareció fingido por los méxico-americanos. Pues luego de verlo, cientos de internautas aseguraron que todo aquello no era más que un show armado. Por los pochos mal agradecidos con el fin de limpiar su nombre y su carrera en el país que les dio de comer. Se tapa la boca. ¿Por qué? Bueno, porque se está censurando. Pero cuando tú estás convencido de lo que dices, no te vas a tapar los labios. Pero con lo que no contaban era que el teatrito se les iba a caer. Puesto que los mexas no creyeron ni tantito la obra de que son... Bien humildes. Porque comen frijolitos y tortillitas hechas a mano. Muchas gracias por la comida, oiga. Tortillas hechas a mano, chile de molcajete, carne asada, frijoles, guacamole, arroz... Pero la escena de... Una familia bien mexicanota fue lo que menos repulsión causó. Ya que luego de unos minutos donde la agrupación trató de enmendar sus errores para ser perdonados, la jovencita más repudiada en las últimas semanas, abrió su corazoncito y sacó las famosas de cocodrilo. Como era de esperarse, nadie creyó ni una lágrima y lo peor, la volvió a zurrar diciendo esto. Crecimos siempre como comiendo comida mexicana. Nosotros también éramos bien pobres. Luego de ello, los usuarios la atundieron sabroso con los siguientes comentarios. Mejor ya ni digas nada. Ya quítenle el micrófono. Ya, retírate, deja de dar lástimas. Esta metida de pata, junto con las otras que ha protagonizado... No me estás hablando en español. ...le costaron muy caras. Pues ya hasta le cancelaron varias de las presentaciones que iba a tener en nuestro territorio. Tenían una presentación de aquí en la Ciudad de México y ha quedado cancelada. Y todo porque según las malas lenguas quisieron evitar la rechifla, que se llevaron cuando aparecieron en el concierto de la banda MS. Sin duda, la racita de la nación tricolor se encanijó y gacho con los tres gringuitos que nada más no hallan cómo volver a enamorar a los mexicanos. Ya que incluso han tenido que recurrir a cantar esta rolita de la tierra de sus michoacanos papis. Algo que a nadie le gustó, puesto que a muchos les pareció que no le llega ni a los talones, al talento de nuestros estandartes musicales. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Crees que próximamente veremos a Yaritza vestida de charra para que la perdonen? Cuéntanos en los comentarios. No olvides seguir el canal y activar la campanita.